La Ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, y el Gerente General de la Aerolínea JetSmart en Argentina, Gonzalo Pérez Corral, dejaron inaugurado el primer vuelo proveniente de Buenos Aires, en el aeropuerto Presidente Perón de la ciudad de Nauquén. Es una manera segura de llegar en poco tiempo, disfrutar de no solamente nuestros paisajes, sino de vivir la experiencia de ser nauquino, creo que esta es una gran oportunidad. Y sobre todo los destinos, destinos como Buenos Aires, como Córdoba, Mendoza, nos dan la oportunidad de seguir innovando. El incentivo que nos ha dado la empresa JetSmart es haber analizado que en 15 días pudimos vender más de 15.000 pasajes en la ciudad de Nauquén a distintos destinos. Así que creo que esta es una muestra de que el turismo en la provincia es política de Estado y que de la mano de las actividades, del deporte, de la cultura, vamos a seguir desarrollando posibilidades no solamente de cercanía con los destinos emisores, sino también oportunidades de desarrollo para todos los habitantes de Nauquén. Nauquén.